¿Qué tal? Buen día para vos y toda tu audiencia. Sí, así es, o sea, el día 22 es normalmente la fiesta, sería 20, 21 y 22 vamos a atender, por supuesto, 20, 21 se va a atender normalmente, y el día 22 va a haber gente a la mañana acá, 4 horas más o menos, para estar, digamos, en ese tema. Lo que hay que, digamos, todas las diligencias que hay que hacer, hay que presentarse, cada uno de los titulares, digamos, los puestos, con un papel en el cual ya conste que la municipalidad le haya dado el sector, el permiso, digamos, y el lugar, y la fotocopia, digamos, de algún documento que acredite, su documento, por supuesto, que acredite como que va a ser, digamos, el uso. Eso va a tener un costo con, digamos, con energía monofásica de 2.000 pesos por puesto y con una energía trifásica de 3.000 por puesto. Es el costo que ya nos mandaron, digamos, en un memo exclusivo con el tema del cobro. Y de eso más o menos se trata, o sea, que ese sería más o menos lo que se va a hacer. Y por supuesto que cuando más rápido hagan ese trámite, más rápido nosotros vamos a tener la posibilidad de ir a hacer, digamos, a hacer el sistema. Y por ahí también que tengan paciencia, ¿no es cierto? Porque a veces se apuran la gente o se enganchan. Que tengan paciencia y hacer todo por derecha, ¿no? Como bien dicen. Sí, sí, o sea, con tiempo si ellos vienen nosotros nos dan la posibilidad porque yo tengo que normalmente llevar unos postes, hacer un tendido exclusivo, temporal, o sea, una distribución que no es fácil. Recordemos que tampoco tienen todo el personal, ¿no es cierto?, a disposición. Son pocas las personas que trabajan y adecuadas también, ¿no es cierto? Claro, puede darse ese caso como no. El tema es que siempre tenemos nosotros unos trabajos previos para ver de dónde van a sacar los cables, hacer un tendido exclusivo, digamos, por la zona. Porque si van y hacen a la deriva todo ese tipo de situaciones, van a perjudicar a los vecinos por la red eléctrica, digamos. Recordemos que es todo lo que es la circunvalación de la Cotanera y, bueno, alrededor también. Tengo, tengo ya, tengo, digamos, el planito que dice la municipalidad, digamos, exactamente eso vendría a ser el tema. Bueno, entonces, por último, nos quiera repetir los cotos, señor Rarera. El coto sería de una instalación monofásica, si necesitan energía monofásica, es de 2.000 pesos por cada puesto y 3.000 para el caso de una energía trifásica, si así lo requieren. ¿Algún número de teléfono que se quieran o acercar o directamente acá a la E? Y el teléfono que tenemos en este momento, un 0800, que teóricamente sirve exclusivamente para otra cosa. O sea, mejor si se acercan acá y hacen, digamos, el trámite local. Señor Rarera, recordemos que aquellas personas que a veces a la madrugada o a la noche necesitan servicios, recordemos que antes tenía un teléfono fijo. Ese teléfono fijo, digamos, ya no solamente es el 0800. Exactamente, el 0800 es la línea a la cual hay que referirse para cualquier tipo de problema, digamos, de, sí, en este caso le llamamos reclamo. No obstante, acá la población siempre tiene alguno que otro teléfono en el caso de una emergencia muy grande, digamos, en el cual ya requiera una presencia rápida y ese tipo de cosas, que siempre tenemos alguna posibilidad de reacción. Pero si son reclamos comunes, yo diría que lo hagan por el 0800 porque queda registrado y nosotros tenemos que dar el alta y la baja del reclamo y solamente la gente de guardias puede acudir a eso con un reclamo explícito, digamos, en el sistema.